El programa number one en las mañanas. Esto no es radio. Le agradecemos siempre a Dios esta oportunidad y le pedimos nueva vez que interceda en los momentos tan difíciles que estamos viviendo junto a mi padre. La voluntad del Señor es suprema y en él confiamos. Miren, ustedes, quizás sin saberlo, nosotros y muchos dominicanos y dominicanas son más pobres hoy que ayer. Estamos más pobres ahora. No sé por qué, aunque usted gane en dólares viviendo en Estados Unidos, es muy probable que hoy sea más pobre que ayer. ¿Qué ha pasado en los últimos meses? Vamos a retirarnos esto. Escucharnos a nosotros mismos a veces nos complica. Es como que las ideas se entrecruzan así. ¿Qué ha pasado? También, verdad. Muchas gracias, Johnny. La greña. ¿Qué ha pasado con el dólar en los últimos meses? Bueno, ya sabemos el impacto del coronavirus. Lo hemos hablado acá en segmentos del gurú. La decisión de los gobiernos de cerrar las economías para evitar el contagio produjo catástrofes materiales y productivas. Pero, ¿qué pasa? Que los gobiernos, a raíz de esa catástrofe, emitieron papel moneda. Emitieron mucho dinero que no necesariamente tenía respaldo productivo porque las economías estaban cerradas. Y ya nosotros hemos explicado en este espacio que la inflación, que definida de manera llana es el aumento sostenido y generalizado de los precios en una economía a través de un periodo de tiempo determinado, la inflación es un fenómeno monetario. Lo hemos dicho muchas veces y hemos explicado de manera muy llana lo siguiente. Si usted produce un celular y tiene 100 pesos en esa economía, resulta que lo lógico es que ese celular se coma esos 100 pesos. Si eso es lo único que se produce a nivel de moneda y a nivel de bienes. Pero, si usted produciendo ese mismo celular emite en vez de 100, 200 pesos, es lógico que ese mismo bien le caiga atrás a ese aumento de la masa monetaria. Así se dice en términos técnicos, que es el aumento de los billetes y de las monedas en la economía. Por lo tanto, de 100 pasaría a 200. Eso es la inflación explicada de manera muy, 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 muy simple. Y eso pasó en el coronavirus o durante los encierros de la pandemia. Estábamos en casa, no estábamos produciendo, pero el gobierno dando ayudas para mantener un nivel de bienestar emitió mucha plata, emitió mucho dinero. ¿Qué advertíamos los economistas de ese entonces? Que eso iba a encarecer los precios. Pero también a eso se le unió otro fenómeno, que fue la disrupción de las cadenas de suministros. Resulta que desde los grandes muelles chinos y desde los grandes muelles europeos y desde los grandes muelles de otras naciones importantes de Asia, los fletes, los barcos no estaban saliendo de la manera en que lo hacían pre-pandemia. Por lo tanto, no llegaban a tiempo, se generaba escasez y esto impactaba los precios. Encima de todo eso viene la guerra en Ucrania. Y aquí también explicamos, ahora lo estamos resumiendo, que de esa guerra commodities o materias primas muy importantes elevaron su precio. Tenemos en conflicto a dos países que son los principales productores de soya del mundo, de maíz del mundo, de gas y petróleo. Y eso también ha exacerbado o ha incentivado el incremento de los precios. ¿Sabes qué? En esta semana tomamos la iniciativa en mi casa de comenzar a llevar a nuestro hijo mayor al supermercado. Y aprendió esa realidad y aprendió a invocar al maligno. Mira lo que hizo ese 3D Paratico en el supermercado. El diablo. Sí, invocó al enemigo de Dios y sin ver a José Martínez está conociendo el terror en los supermercados. Es un asunto que estamos viviendo todo. El sueño mío es llegar a completar todos los pasillos y yo ya en el 3 ya tengo que... Devolverte. Devolverte. Y tienen hasta 18 pasillos. Lo que me pasó ayer fue terrible. Ernesto, pero... Unas cuantas funditas. Ah, altas, sí. Ernesto, uno se ríe. Y les voy a dar los datos. Uno se ríe. Yo cuando veo 5 mil pesos en mi cuenta, yo me hago de cuenta que son 500. Sí, uno se ríe de esta situación, pero honestamente el otro día que estaba en un restaurante dije, ah, este... Cuando... El subtotal. Cuando veo el total. Lo que aumenta el ITV es una cosa increíble y eso pasa también en el supermercado. Sí, porque acá tenemos dos, dos figuras. Tenemos el 18%, que es el ITV y tenemos también, si vamos a un restaurante, por ejemplo, el famoso 10%, que es la propina legal. Estamos hablando de un 28% de impuesto al consumo, más de un cuarto de lo que usted consumió. Eso impacta también y creo que podemos tratarlo brevemente al final. Sí. ¿Por qué hablamos de que usted en dólar es más pobre? Y no importa si vive aquí o si vive allá. Miren estos dos fenómenos que han sucedido. Si te pagan en dólares... Sí. No relajes, Ernesto. Y aquí hay un doble efecto. Vamos a empezar aquí, vamos a empezar aquí. No diga eso. Imagínese que usted gana mil dólares mensuales. No diga eso. Imagínese que usted gana mil dólares mensuales. ¿Verdad? Bien. La inflación anualizada en los Estados Unidos de América. Cuando usted escuche esto de un economista, inflación anualizada quiere decir un año o doce meses desde el día en que el economista le da el dato. Estamos hablando ahora del mes de julio a julio del año pasado. Doce meses desde el mes o el día en que lo hablamos hacia atrás. Cuando hablamos de la inflación en un año calendario, bueno, estamos hablando de la inflación, por ejemplo, en el 2021, en el 2022. Cuando hablamos de inflación trimestral, inflación en tres meses. Entonces, inflación semestral, inflación en seis meses. Bien. La inflación anualizada en los Estados Unidos de América es de un 9.1%. La más alta en 40 años. Si usted gana en dólares, esos bienes y servicios, si usted vive allá, han aumentado casi un 10%. Por lo tanto, el poder de compra de esos mil dólares ya no son mil dólares. Son 900 dólares. Porque hay que restarle esos 100 dólares que se ha comido la inflación de su presupuesto. Pero escuche bien. Si usted ganando esos mismos mil dólares vive en República Dominicana, tiene que aplicarle esa inflación de Estados Unidos. Porque resulta que ayer, en el Prime Day, cuando usted entró a Amazon, usted compró bienes estadounidenses producidos allá, ¿verdad? Bueno, esos bienes tienen el nivel de precios de los Estados Unidos. ¿Y qué le ha pasado al nivel de precios de los Estados Unidos? Claro, alimentos en los últimos 12 años, en los últimos 12 meses han aumentado en un 12%. Y la energía, el precio de la energía ha aumentado en un 55% en los últimos 12 meses. Es neto, pero mejor vamos a morir, ¿no? No, escucha bien y lo reflexiona luego de este dato. El peso dominicano, amigos y amigas, cuando ustedes escuchen a alguien decir, el peso siempre se devalúa, siempre se deprecia, ¿no? Pero, el peso dominicano se ha apreciado en un 5% en los últimos meses. ¿Y por qué ha ocurrido eso? Si usted va hoy, por las políticas monetarias del Banco Central, en comparación con la de los Estados Unidos y América, y eso es muy interesante. Si usted va hoy a un banco, hoy, 14 de julio, año 2022, y lleva un dólar, a usted a cambio le van a dar 54.5 pesos. Resulta que hace un año le daban 55.3.4, dependiendo la fecha. El peso dominicano se ha apreciado en comparación con el dólar. Esto, entonces, genera un doble efecto para el que gana en dólares en República Dominicana. Tiene la inflación de los Estados Unidos que le impacta su moneda, y tiene la apreciación del peso dominicano que le impacta su moneda. Y encima de eso, el tercer elemento que le pone la guinda al pastel, el nivel de inflación de la República Dominicana. Que en los últimos 12 meses es de un 9.4%, la más alta en 12 años. Entonces, amigo, que gana en dólares en República Dominicana, si su salario sigue siendo el mismo de hace un año, bienvenido. Usted es hoy más pobre que ayer. Pero si usted gana en pesos, si usted gana en pesos, le sucede lo siguiente. Así que si tú cobras en dólares, lo mejor es tú y lo ha cambiado. Rápido. Pero muy rápido. Porque cuidado con lo que puede pasar. Ay, a mí me gusta tener... Sin embargo, hay otro efecto. A mí me gusta tener mi mente. Pero mira, y yo de bacano saqué una cuenta en dólares hace dos años. Yo saqué una cuenta en dólares. En realidad lo hiciste bien. Y creía que me la estaba comiendo. Pero abraza a tu pobre. Oye lo que está pasando. Oye lo que está pasando. Una pregunta. Hay personas que el negocio es guardar el dólar porque en algún momento va a subir. ¿Tú crees que esto sea una tendencia de que el peso se siga apreciando? O en algún momento volveremos a tener una depreciación del peso y el que está guardando su dólar. Exactamente. Lo que decidimos es guardar dólares. Estamos haciendo bien. Lo están haciendo muy bien. Muy bien. Sí, fue manera de chance a ver cómo reaccionaba. ¿Cómo se guayda? Escuchen lo siguiente. ¿Con qué fue esa? En un segmento del gurú anterior nosotros explicábamos y yo sé que a los crypto lovers y a mis queridos amigos que propugnan por las criptomonedas esto les molesta mucho. Yo les decía que las criptomonedas hasta el momento, esto puede cambiar en el futuro, han fallado en una de las condiciones básicas de las monedas fuertes que es servir como reserva de valor para proteger tu dinero o el valor de este a lo largo del tiempo. ¿Qué sucede con la moneda de los Estados Unidos? El dólar. Señores, es la moneda que más confianza imprime a nivel mundial. Es la moneda de la economía más poderosa en toda la historia de la humanidad. Y ese respaldo sirve de mucho. La Reserva Federal de los Estados Unidos, ante los efectos nocivos de la inflación que ya muy bien les hemos dicho, destruye su capacidad adquisitiva, destruye su capacidad de consumo, destruye su capacidad de bienestar y le empobrece. La inflación le hace más pobre, los Estados Unidos están aumentando los tipos de interés. ¿Qué son los tipos de interés? Son el precio del dinero que lo controla el sistema de Reserva Federal en Estados Unidos, aquí el Banco Central. ¿A cuánto los ha aumentado? En este momento el tipo de interés en Estados Unidos está entre 1.5 y 1.75 por ciento. Ellos lo hacen en este rango. En República Dominicana en este momento está en 7.25 por ciento. En Estados Unidos ha aumentado prácticamente 125 puntos básicos en los últimos cinco meses. Ya explicamos en un segmento anterior del Gurú, estoy hablando un poco rápido porque se va el tiempo, que los puntos básicos, un punto básico es un 0.1 por ciento. Bien, 125 puntos básicos es 1.25 por ciento en cinco meses. Y ha anunciado la Reserva Federal que va a aumentar los tipos dentro de 10 días. Sé que el tiempo es corto, pero el mensaje es sencillo. El mensaje es sencillo. Al día de hoy su moneda vale menos y resulta que la inflación se traga la capacidad de usted consumir. Esto quiere decir, esto quiere decir dos minutitos más que el Banco Central de la República Dominicana y la Reserva Federal en sus medidas para proteger el valor de la moneda y detener la inflación están tomando las decisiones correctas. Pero esto tiene un peligro y es el peligro de caer en una recesión. Escúchese bien. Para protegerle a usted de los efectos terribles de la inflación, los bancos centrales están aumentando el precio del dinero. ¿Qué sucede con eso? Cuando sumen los tipos de interés, que también sube el precio del dinero para un préstamo. Por lo tanto, la tasa de interés de los préstamos va a aumentar. ¡No! ¡Ay, la inclusión de la escuela, los útiles escolares! ¡Gurú, pero una pregunta! ¿Qué efecto tiene eso? Para invertir se utiliza el crédito. Usted tiene ahora un crédito más alto, más caro. Usted tiene un desincentivo o un desestimulo a la inversión. Sin inversión es difícil generar riquezas y generar retorno. Sin inversión se afecta también la capacidad de consumo. Pero esto tiene un lado que es positivo. ¿Cuál? Que como sube la tasa de interés activa, que es la tasa de los préstamos, también sube la tasa de interés pasiva, que es la tasa de los ahorros. Como los bancos centrales quieren sacar dinero de la calle para controlar la inflación, porque ya explicamos, ley de oferta y demanda, la moneda es un bien. Lo que abunda pierde valor, lo que escasea gana valor. Al buscar escasez de moneda, gana valor la moneda y bajan de precio los bienes y servicios. Abajo de la calle, entonces... Bueno, Dios quiera. Una caja de zapatos. Dios quiera que el mercado hipotecario baje. Eso es lo que se busca. Esperemos. Pero entonces financiarte para el mercado hipotecario será más alto. O sea, que hay que comprar a cachimones. Hay incentivo al ahorro. Gurichi, una pregunta. Es un buen momento para ahorrar. Es decir, pero también es un buen momento para comprar cosas, como dice Gaby, al cacarazo. Sí. Al cacarazo. Es un buen momento para... No, es un buen momento para agazaparse y priorizar. Agazaparse. Sí. ¿Qué es eso? Guardarse, recogerse, protegerse y priorizar. No es un buen momento para el lujo. Hablemos de la tasa. Espérate, hablemos de la tasa. Nabil, con esta crisis que está diciendo el gurú y que Manuel hay ganas más que tú. Te jodiste, Nabil. Entonces. Pero gurú, aguarda para que continúes. Ariel tiene rato 100 meses. Sí, pero, ok, los que ya tomaron su préstamo, ok, esta tasa va a variar independientemente de que ya hayas tomado un préstamo hace años. Sí, si es y te la recalculan. El asunto está en que aquí nadie te da tasa fija por más de dos años. Nadie. Es difícil. Y hasta las tasas fijas van a aumentar. Ay, no. Fíjense en la próxima feria famosa de autos. Entonces no es real que es fija. Las tasas van a ser mayores que las del año pasado. Entonces es una mentira que te digan que es fija. Es fija porque no varía en el tiempo. En eso no es mentira. Si te dicen, honey, 12% en tres años. En esos tres años, no importa lo que pase con las medidas del Banco Central, no te puede variar de un 12%. Finalmente, amigos y amigas, entiendan esto, que me lo han preguntado mucho en las redes. ¿Buken de Dios? De manera muy sencilla, 30 segundos. ¿Por qué el euro y el dólar han llegado a la paridad? E inclusive durante unas horas el dólar estuvo por encima del euro. Algo que no había pasado en 20 años, prácticamente en toda la historia de esta moneda, que fue puesta en circulación por primera vez en enero del año 2002. Sencillo. Porque la incertidumbre de la economía europea es mayor a la incertidumbre de la economía estadounidense. ¿Por qué, Goro? Y lo que está sucediendo con el gas. Señores, en Europa están viviendo apagones. Algo que solo se ve en países subdesarrollados. Por la crisis del gas y de las energías. Entonces, esa incertidumbre está haciendo que los capitales se muevan hacia los Estados Unidos, que da más garantías. Y como la Reserva Federal aumentó el precio del dólar primero que el Banco Central Europeo, ahora es más rentable invertir en dólar que invertir en euro. Y por eso, las inversiones se están yendo de Europa hacia Estados Unidos. Por eso el dólar está valiendo. Yo no entendí por lo jodido. Yo no entendí, pero nos jodimos. Espérate, espérate, espérate. Ariel, repite eso. Yo no entendí, pero nos jodimos. Una pregunta para usted, como finalizamos los segmentos del gurú. Primero, ¿entendió este segmento del gurú? Nos jodimos. Me gustaría saberlo. Y segundo, ¿ha bajado su consumo producto de la inflación? Me gustaría saberlo. Dice un amigo mío, Daniel Colón. No, yo estoy consumiendo. Si él tiene todos sus ahorros en Bitcoin, no le salga preñar. No, no, nunca en la vida. Mira, me llegó la noticia de que la plataforma Celsius Network de criptomonedas, y todo el que tenía sus criptomonedas ahí, se declararon bancarrotas. Ah, qué mal. Adivinen. Qué sorpresa. Guap. Eso sería otro segmento. Qué sorpresa. Habla ahí, habla ahí. Y siendo justos, y siendo justos, ya ustedes oyeron que se está desestimulando la inversión. Eso está impactando también las bolsas y los mercados de valores del mundo. No, no. Están todas las bolsas dringas. Las bolsas están dringas. Las bolsas están dringas. Las bolsas están dringas. A la baja. Por lo tanto, les repito, este es un buen momento para usted priorizar el gasto. Ay, no. Para usted revisar si tiene consumos superfluos e intentar ahorrar y protegerse, porque las perspectivas económicas son de incertidumbre y desaceleración. Ni zapatito, ni mi cochito. Guru, tengo que decírtelo. Adelante. Y te lo digo con conocimiento de que mis compañeros me van a apoyar y los que nos están escuchando nos van a apoyar. Tú eres el maidito final. ¿Qué maidito final? Nos vemos mañana cuando lo marque las 7. No se entrega más de esto. No es raro. Y para cerrar con economía. Van 65 millones después que me abrieron la discoteca. Una chica... Unos...